Lo que nosotros veníamos era a poder, de alguna forma, tener material que pudiese ayudar a entender qué situación están viendo los presos ahora mismo. La realidad es que, como acababa de contar mi compañero, no dejaron hacer nada. O sea, que es decir, cuando es nada, es nada. O sea, nos han detenido por ninguna razón, porque ni siquiera habíamos llegado a tener una reunión con nadie. Mañana mismo teníamos una entrevista con representantes de la Unión Europea en Marruecos, con el embajador de Estados Unidos en Marruecos, por decir así dos autoridades que podríamos entender que nada tienen que ver con ser parte. O sea, eran representantes internacionales con los que entendíamos que también al llevar tiempo en este territorio era bueno reunirse con ellos y también con la intención de, si supiésemos algo, poderlo transmitir a estas autoridades. Pero en principio no había otra intención más allá.